Es importante y es nuestra obligación como personal médico siempre recordarlo, no acaba de un día para otro la epidemia. Llevaremos varios meses en que se logre controlar en México y en el mundo, así que no debemos bajar la guardia. Debemos seguir todavía durante varios meses con las medidas de protección, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, etc. Pero hoy cambia definitivamente la perspectiva. Hoy tenemos la esperanza de que con la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 empezaremos a combatir de manera mucho más efectiva a este terrible enemigo de la humanidad. Entonces a la vacunación está todo listo para vacunar a Marilene Ramírez, enfermera especialista. ¿Duele? Sí, un poquito. Presidente, estamos a la orden. Hugo, agradecer mucho a Claudia por su apoyo. Claudia Semba, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a Querétaro. Buenos días, señor presidente, señores secretarios, a todas y a todos. Nos encontramos esta mañana, esta mañana de una Navidad inolvidable. Estamos seguros que va a ser el principio del fin de la pandemia. Estamos en el cuarto regimiento blindado de reconocimiento de la 17 Zona Militar aquí en Querétaro. Nos acompaña el gobernador Francisco Domínguez Servién. También está el general comandante de esta 17 Zona Militar, el Pidio Canales Rosas, la maestra Eloisa. Y la más importante de esta mañana, María del Rosario Lora López. Es una enfermera especialista. Nuestro reconocimiento, soy al ciudadano gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Muchas gracias, gobernador, por el apoyo. Y muchas gracias a todas las instituciones del sector salud. Quiero también, señor presidente, informarle que estamos aquí muy contentos. Está en nuestro cuerpo de enfermeras que van a vacunar al doctor Daniel Díaz. Y que, bueno, quisiera yo que todos fueran testigos del arranque de la vacuna que estemos el día de hoy aquí en Toluca. Admitirle al gobernador del marzo nuestro agradecimiento por su apoyo, por trabajar de manera coordinada en esto, que es fundamental, que está por encima de cualquier diferencia. Es la salud de nuestro pueblo. Gracias.